Un joven de 21 años se suicidó la mañana de hoy en la invasión El Chircal del municipio de Codazzi. Se trata de Giancarlo Pote López, quien tomó la fatal decisión de quitarse la vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Un nuevo suicidio se registró en el departamento del Cesar. Un joven de 25 años atentó contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en un lote baldío en un sector vulnerable del municipio de Codazzi. Se trata de Giancarlo de Jesús Pote López, quien fue hallado sin vida suspendido en un árbol por moradores de dicho sector. Los familiares de la víctima se encuentran compungidos por su inesperado desenlace y desconocen las causas que lo conllevaron a autoeliminarse. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha municipalidad, donde efectuaron la necropsia de rigor.